En un baile San Vicente todos los negros estaban calientes con un botrón Y el negro cara de pipa, el más picante para el levante se le acercó Le dijo ven y gringudo agarrate fuerte de mi cintura vamos a bailar Y en medio de los codazos los empujones y los patadones partieron ya Y después del quinto tema empezó el besuqueo, cogote que viene, cogote que va Bailaron toda la noche, la mar en coche, besito viene, sonrisa va Derroche de calentura que sin censura ambos supieron expresar Y ante este tamaño deseo viendo que la gente miraba feo y quedaban mal Le dijo mira gringuita super buen sudo vamos a lo oscuro y seguimos allá Y sin siquiera titubiar la gringa filo derecho con paso muy recto para el reservao La gringa estaba re fuerte, era muy ardiente y cara de pipa no daba más Una mirada salvaje con un tatuaje que iba de rupa y al más allá Un pantalocito blanco que revelaba que aquellos cantos eran al final Y dos faroles por ojo que ya su antojo prendía con su paspadía ¿Pero qué es lo que pasó? Nadie es perfecto, nadie es perfecto